Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Tengo el grito, tengo seis meses aquí, tengo... Pero pensaba ahí que empezamos con un salteco de grito no hacia el amor o... No, no, no sería. ¿Se ve Blanqui? ¡Gracias! ¡Cacera! 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 ¡Buen hecho, eh! ¡Cacera! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado, vale! ¡No hay más! ¡Gracias! 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 La soledad, el hombre en cada libertad, se apoderaba de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un vaso salvaje y yo una fiera libertad. Inútil libertad, morría una vez más este vacío. Y salía a la calle y los... Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirá, alguna tarde morirá. Muertos yo los miraba en son tecidos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 La, la lumière des étoiles Est insuffisante ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres, corales del Índico, mujeres extranjeras, nos recitarán poemas por alto parlantes, nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la Iglesia, nos entregarán sus mujeres al cambio del silencio, nos tirarán flores de piedra, de tiros, tiros al corazón, a la cabeza, pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperan el sol podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos de libres de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. ¡Vamos! 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 No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escrita una escritura hombrienta de porvenir. La libertad de los cuatro vientos, amor, lo cultivar entre las letras. Una escritura desenfrenada, desesperada, buscadora de amor, de libertad humanidad. todo lo que no existen, silencio era lo único que pedías. Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo para no morir Recordando, olvidando todo para no morir Levantando, agachando la cabeza para no morir Quise volar como los pájaros, brunir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos Quise ser guiones y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte Querida muerte, querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Condicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las judías electrónicas Motores súper retónicos A mi canto 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 mi vida gracias Sí, tenemos una televisión que se llama Grupo Cero Televisión, una televisión de poesía y psicoanálisis en YouTube. Son poetas y psicoanálisis. Ah, ¿sí? ¿Cómo ríe la vida? Yo quiero. Bueno, te voy a buscar. Yo te quiero. Eso es, yo te quiero. Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un amparo, ella quieta mi herida, como todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalaras, venga, venga. Venga, vamos a seguir. Los sábados hacemos, hoy el flamenco, y luego estamos, y luego estamos, los sábados, la descanso. No, lo hacemos, lo que hace España en un teatrillo, un espacio hospital, teatrillo, y luego estás juntada, y me contarás tu amor. Si me permites, estoy justamente saliendo. No sé que me quieras, no sé que me quieras, es el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán de paso, y un rayo misterioso, hay alido en tu pelo, lucia en la agua curiosa, que verás que eres un consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora, y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes, un campo de cristal. Te invitaremos al teatrillo. No, muchas gracias. Me gustaría, sí. Tengo otro amigo poeta también. Por lo más público hacemos. No existirá el dolor. Seguro que pasamos una tarde agradable. Gracias. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán de paso, y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo, lucia en la agua curiosa, que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Qué pasará! Gracias. Scстаточно. Parece que me he recalado una nueva idea. ¿Qué? Sí. No habrá recalado. Pero no hay que tenerlo. Esos son los dos. No están los dos. Bueno, estamos en el patio donde ve. ¡Gracias! 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 ¡Me lo voy! Yo casi perdí canción desesperada festejo el verano como a mí que me canta ella no dice nada pero me mira diciendo si alguien provoca la presencia del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor Yo casi perdí canción desesperada festejo el verano donde a mí se me canta y porque yo estoy contigo si tú nada me darás en verdad nada daré pero algo limpiaré destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz y el milagro de tu piel es tarea de tu amante soy yo casi perdí canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta como a mí se me canta como a mí se me canta soy yo casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta como a mí se me canta ¡Gracias! 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 La voz del pueblo levantándose sobre todo, se delirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se revó. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y para despedirnos, ¿qué harán conmigo? Una canción de Miguelos Palmenaza. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Yo que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roja partirá su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Dónde escribirán los pares de Juan Escaro? ¿Dónde el progreso se comen los paisajes? ¿Escribirán acaso grandes poemas? Para que resuelven en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Serán el papacete de mis versos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Me olvidarán entre los desaparecidos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán de condenar tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo?